por el azueto de lunes 4 de julio también hay ciertas restricciones para el transporte pesado, de esto nos estará ampliando el periodista José Martínez con quien nos contactamos en este momento. Adelante José Martínez con tu reporte, te escucho. Hola Sandy, muy buenas noches precisamente vamos a hablar del tema de ciertos acuerdos ministeriales que regían el transporte pesado para el lunes 4 de julio y por qué hablamos de esto, porque recordará usted que el azueto del día del ejército que fue ayer 30 de junio se corre para el lunes 4 de julio, muchas personas no van a ir a trabajar ese día, pero había un acuerdo que había sido pues ya publicado el acuerdo ministerial número 540-2022 que establecía ciertas restricciones para el tema del transporte pesado, recordemos que cuando haya sueto pues debería o debe pues restringirse la movilidad del transporte pesado, en ese sentido ya el ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda había tomado algunas disposiciones que habían sido incluidas en este acuerdo ministerial 540-2022, pero hace algunos minutos el portavoz de la dirección general de transporte Héctor Ramírez ha dado a conocer que este acuerdo ha quedado derogado y esto con un nuevo acuerdo, el acuerdo ministerial número 569-2022 que ha derogado lo dispuesto en el acuerdo anterior y que había sido publicado en el diario de Centroamérica, el acuerdo 540 restringía la circulación del transporte de carga pesada en todo el territorio nacional a partir de las 0 horas hasta las 24 horas de ese día, lunes 4 de julio, así que pues ya no va a haber ninguna restricción, finalmente el comunicado establece que se hace saber a las diferentes gremiales de transporte pesado que pueden circular el día 4 de julio sin ninguna restricción, así que si usted amigo televidente pensaba que ese día no iba a haber tráfico, pues solo lo pensó porque va a estar totalmente normal, el tráfico va a circular y pues va a ver como siempre la complicación en las diferentes rutas del país, importante mencionar esto porque lo acaba de dar a conocer el ministerio de comunicaciones, infraestructura y vivienda. En mi reporte de Unidad Móvil, compañeras, regreso con ustedes a Estudios Central, buenas noches. Buenas noches, José Martínez, gracias por darnos a conocer entonces y recalcar también esta información tan relevante sobre el tema de las restricciones al transporte pesado.